El balance final de la temporada turística en Tucumán de este invierno 2019 fue presentado hoy en Casa de Gobierno. Sí, hemos superado los números del año pasado pese a la crisis económica nacional. La verdad que esta industria, la industria del turismo, ha dado la nota de color teniendo números mucho más altos. Se ha trabajado mucho en la infraestructura, se ha trabajado mucho en las actividades que son superiores a todos los años anteriores. La cantidad de actividades que tuvo Tucumán a lo largo de toda la temporada de invierno. Bueno, eso también se suma obviamente a la conectividad aérea que tenemos muchas otras provincias y que de ahí también surgen números que realmente antes no lo teníamos, como por ejemplo Santa Fe, que tenemos hoy en día vuelos a Rosario de manera directa y aparte de Buenos Aires, que por supuesto por su conformación demográfica es el principal aportante de turismo, hoy en día Santa Fe ha pasado a ser el segundo aportante con más del 15% del turismo que llega a la provincia de Tucumán, siendo Córdoba el tercero con el 12% y bueno, por supuesto Mendoza también ha sido realmente algo que nos ha sorprendido, la cantidad de mendocinos que tenemos en Tucumán con más del 7% que prácticamente se pone al mismo nivel que todas las provincias del norte argentino. Así que la verdad que ha sido algo muy positivo, no solamente en lo cuantitativo que tiene que ver con la cantidad de turistas que han venido a la provincia de Tucumán, son cerca de 18.000 turistas más que en el año pasado, sino también con el impacto económico que ha tenido la provincia, el cual superó los 456 millones de pesos que originó esta industria.